Hola muy buenas, esto es Cocina y Zampa y hoy vamos a preparar Cuartos traseros de pollo al horno con patatas Comenzaremos la receta pelando y dando un lavado a las patatas Seguidamente para que no nos baile la patata al cortarla Vamos a dar un primer corte para tener un punto de apoyo Y a continuación iremos troceando a un grosor de entre medio y un centímetro más o menos Vamos a trocear también en juliana no muy fina una cebolla También vamos a descorazonar un par de pimientos verdes Abrimos por la mitad, retiramos las semillas y troceamos en tiras también Por último pelaremos y laminaremos 2 o 3 dientes de ajo Ahora vamos a introducir las patatas, la cebolla, el pimiento y los ajos en una fuente apta para el horno Ponemos un punto de sal, revolvemos un poco y añadimos medio vaso pequeño de vino blanco y medio vaso pequeño de agua Y a continuación antes de introducir el pollo vamos a retirar un poco el exceso de grasa de los cuartos traseros Con ayuda de un cuchillo y sobre todo por esta zona que es donde más grasa contienen Damos un corte y listo A continuación salpimentamos el pollo por ambos lados y los vamos a colocar en la bandeja sobre las verduras Teniendo en cuenta que después les vamos a dar la vuelta, siempre los coloco en primer lugar del lado del que no vamos a servir Por último voy a poner un pequeño chorro de aceite de oliva virgen extra y también como una cucharada más o menos de hierbas provenzales Aunque podéis utilizar hierbas aromáticas a vuestro gusto Con todo listo nos lo vamos a llevar a horno precalentado a 200 grados Calor arriba y abajo, media altura y lo dejaremos unos 30 minutos aproximadamente Pasado este tiempo abrimos el horno, damos la vuelta al pollo y lo volveremos a dejar otros 30 minutos de esa cara Y pasados estos 30 minutos, deberíamos tener el pollo jugoso y las patatas tiernas Solo nos quedaría servir una ración y disfrutar Bueno, espero que os haya gustado la receta y ya sabéis, cocinarla y después zamparla No te olvides dejar un like si te ha gustado o te ha servido este vídeo Y si quieres seguir viendo más recetas de este canal, suscríbete Gracias y hasta la próxima receta